El entrenamiento del equipo de Barcelona a esta hora de la mañana. El equipo realiza trabajos, o fútbol recreativo, perdón. Trabajos recreativos. Fútbol, tenis. Es lo que realiza el equipo de cara al desplazamiento que tiene hoy en horas de la tarde hasta la ciudad de Manta para el partido el día de mañana a 4 de la tarde frente al Delfín en el Estadio Hockey. Este es el trabajo del equipo de Barcelona a esta hora de la mañana acá en la cancha alterna del Estadio Monumental.